La sabiduría del Caribe, comidas rápidas rompedieta y el eslogan de esta tienda aquí Dios y mi esfuerzo, el primero que la tiene clara La verdadera rumba de Tolú, de su gente nativa, mi raza linda, una belleza Vea, aquí ya está la fiesta pero en forma Eso es el parcero Vea la de whisky, vea Mario Barasco Una buena carretera en construcción aquí en la costa La mejor pista para uno salir a sudar antes de ir a comer pescado frito y a engordar Una belleza, puro silencio Estamos aquí en una de las últimas novedades que está haciendo nuestra amiga venezolana Son miniaturas, entonces ella en este frasquito miniatura lo que hace es que va a escribir dos palabras sorpresa que le llevamos Y ella es capaz de escribir las dos palabras en un arroz Y además adentro del tubito va a meter una foto que también es sorpresa que la están imprimiendo en este momento Una foto miniatura Y una flor Y ahí va a quedar adentro el arroz con las palabras, la flor y la foto Espérenos con la comida caliente ahora que lleguemos y les vamos a mostrar todo el resultado final Aquí vemos el resultado final con la diva del hogar Y el arroz dice por un lado amor y por el otro saludo Plena sabana de aquí De los valles del Sinú De la cuenca del Sinú Mucha garza Ahí están en ese árbol del fondo, pues no se ven Mucho gavilán Aquí le estoy haciendo dar una jugada a la moto Y una capita de grafito para que no se la coma al mar Que vea el pantano que se nos pegó Cuando me fui a una cuneta Y estaba como una piscina de pantano Señores y señoras Hoy 4 de enero Siendo la 1 y 23 de la tarde Vamos a hacer una distinción A la señora más valiente del año 2021 Esta es una joya valiosa precolombina de la costa atlántica En esta joya usted podrá encontrar En un grano de arroz dos palabras Si usted nos va a decir que palabras lee en el grano de arroz Va a encontrar su fotografía Y va a encontrar una flor de la zona Esperamos que esto, amuleto Se lo ponga por el resto de sus días Esto le va a dar salud Le va a dar prosperidad Le va a quitar la anemia Y le va a ayudar a facilitar la locomoción O sea, se pone esto y va a caminar perfecto Y lo venden ahí en la capilla En la capilla del pueblo con agua bendita Lo que tiene en el territorio es agua bendita Está bendecido Y queremos que usted primero por favor lo revise Y nos cuente que encuentra Por favor Miguel Dije Quítese las gafas La playa y la palma La foto suya Quítese las gafas porque así no lo va a poder ver Mira la foto mía La foto suya ¿Tiene el arroz que dice? ¿Y qué palabras dicen en el arroz? Por un lado dice una palabra y por el otro lado dice otra Por un lado dice salud y por el otro amor ¿Qué opina del amuleto del paseo? Dame más Pero no veo el arroz Abajo 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 hay el arroz y una flor El arrocito es el de abajo Florita así me toque salir a vender ostras en la playa Yo no hago esa fila para ese cajero ni por el hijo de puta Por aquí trayendo la bebé de vacaciones Que no se me vaya a insolar Por eso le puse carpita y protector solar de grafito Negativo el civil para COVID Ya no me la pueden montar Porque yo no fui el que se las pegué Fueron los vendedores Todas las cositas que manosearon Los 200 cosas de productos O lo trajo el océano Y no se preocupen que no nos va a pasar nada No se preocupen que no nos va a pasar nada Una remadita aquí 15 minutos de la caballa Vamos a ver si descubren Cuál es la caballa Aquí le estoy haciendo una terapia a mi cuñado Que va a abrazar este árbol Lo voy a recargar para que se Para el 2022 Para que haga mucha plata Para que lo acompañe la serenidad Una maravilla ¿Qué se siente? Hoy nos toca matrimonio Pero hacia el norte Hacia el otro lado Con tarima Allá veo pasarela Tarima Las mesas Se ve todo Que va a ser a todo timbal Y Pero afortunadamente Queda lejitos De la casa Esta se llama La casa que habla Todavía la mantienen Como muy Clásica A este se le olvidaron Los zapatos Pero lo voy a dejar Que camine un kilómetro más Para acordarle ¿Qué le pasó? Los zapatos Bueno vaya Eso le conviene mucho La caminada Y con la nova Yo lo pide Y mi mamá Que no te meta En esta muda Y yo Como matallera Matallera Ya está el cuello Con una nova Aguata llega Matallera Ya está el cuello Con una nova Ya no está bien Sobrumada Menizan esa montada Marita Si cumple yo El cuerpo Mando Enfregue Enfregue